Primero que todo, estoy grabando el audio con el iPhone porque creo que hace mucho viento y no se me va a escuchar bien desde la GoPro. El vlog que estáis viendo hoy es el vlog 97, que es el vlog de ayer, porque hoy sería el vlog 98. ¿Qué pasó ayer? Ayer realmente no me apetecía grabar, así que os voy a explicar un poquito lo que pasó. Era un día duro, ayer empezaba la ronda de fase final de individual, jugaban James y Alexander Ward, un avión. Pasan los aviones muy cerca y hacen un ruido espantoso. Largo porque estuvimos muchas horas, Ward jugaba a las 2 y media y James acabó jugando a las 7 y media, 8 de la noche. Los partidos no fueron nada bien, Ward perdió 7-5, 6-4 contra Clayton, jugador inglés, y James perdió contra el cabeza serie número 2, 6-2, 6-1. La verdad que esta gira no ha ido nada, nada bien, pero aún nos queda el dobles de hoy, de segunda ronda, que si ganan, Rami tendrá sus primeros puntos ATP de dobles. Juegan contra los campeones de la primera semana de aquí en Doha. Llevo desde Túnez, haciendo 49, 40 y 50, 50 blogs seguidos, no sé cuántos llevo, y me empecé a descansar de grabar, de editar, etc. Este va a ser el blog 97, así que nos acercamos a los 100, y creo que el 100 tendría que ser algo especial. Me gustaría que colaborarais un poquito y dejarais en comentarios qué os apetecería que hicieran el blog número 100. Hay otra opción que me ha dicho en el blog 96 Carlos Alegret, que dice que haga los mejores momentos de todos los blogs que he hecho hasta ahora. También es una buena idea, así que si os gusta esa idea, dejar en comentarios de los 100 blogs qué parte os ha gustado, qué partes o parte os ha gustado más. Qué timelapse os ha gustado más también, podríamos hacer un mix de todos los timelapse. No es mala idea, pero igualmente dejar en comentarios qué ideas tenéis. Y vosotros os preguntaréis, y Abel, ¿qué ha ido mal de la gira? ¿Qué ha pasado? Mi opinión en general es que el año es muy largo, estos chicos viajan una media de 30 semanas al año. Durante 7 meses y medio están viajando, que diréis, ostras, qué bien, qué trabajo más... Bueno, sí, sí, nadie dice que no nos guste, si no, no lo haríamos. Pero esto es como todo, todo cuando lo haces muchas veces y cuando lo repites y lo repites y lo repites, al final acaba cansando, la monotonía cansa. El coger cada semana un avión, cambiar culturas, cambiar hábitos, cambiar las comidas, cambiar los horarios, eso también agota. Y ha pasado factura en esta última gira, ellos tienen ganas también de estar en casa con sus familiares, de ir a Londres, de ir a Suiza, de Rami, irse aquí a Qatar sin tener que estar jugando ni entrenar, con la presión. Y eso es lo que yo creo que ha sido un poquito el detonante de este final de gira. También es cierto que todos los jugadores hacen eso, así que hay que apechugar. Bueno, y eso ha sido un poquito lo que yo creo que ha sido el detonante de este final de gira. Así que esto es todo del Block 97. No sé qué más decir. Block 98 empieza ahora.